¡Suscríbete! Bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Oye, pues va cerrando el año. Cuéntanos cómo va cerrando 3M. Hemos hablado tú y yo muchas veces de tus temas de innovación, laboratorios, de todo lo que ustedes hacen. ¿Cuál es el cierre de 3M? Un 2010 que para México significa una recuperación respecto a lo que fueron años pasados de crisis. Sí, definitivamente. Un año muy fuerte e impulsado por el área industrial, las exportaciones a Estados Unidos y todo eso. Nosotros somos proveedores de la industria. Entonces, sí, ha sido un año de recuperación, de alivio en ese sentido. ¿Usted se revela la cifra de ventas en México? Sí, sí. Nosotros aproximadamente vendemos en México 450, 480 millones de dólares. Digo, en ese rango definitivamente por el tema de exportaciones, digo, sumando el tema de exportaciones. Con lo que producen acá. Así es. ¿Qué producen acá principalmente? Nosotros tenemos en realidad varias plantas en San Luis Potosí. Producimos cintas adhesivas, cierres mecánicos, producimos productos eléctricos, productos para también telecomunicaciones, respiradores, un número importante de productos, nuestro post-it, por supuesto. Así que tenemos varias plantas y en este momento estamos justamente en proceso de construcción de tres plantas adicionales. ¿Acá en México? Acá en México, justamente para hacer productos para el área de la salud. Es decir, por primera vez vamos a localizar en México productos muy importantes para nosotros. ¿De qué tipo de productos en tema de salud? Son para curado de heridas, también en la base química nuestra de toda la parte de prevención de infecciones. Así que básicamente en esa área. ¿Cómo puede una empresa hacer productos para curar una herida y hacer productos para las carreteras? Sí, es, bueno, nuestra gente de manufactura diría que es bien complicado. Por supuesto que son áreas completamente separadas, es decir, no tenemos ninguna, son las áreas de cuidado para la salud, tienen reglas muy específicas, controles muy específicos y son bien separadas. Pero bueno, hemos desarrollado esta habilidad de fabricar y estar y convivir con muchos mercados y muchos diferentes tipos de productos. Y logramos, tenemos por supuesto, todo aquello que es core, es bien específico, pero tenemos todo una, digamos, todas estas plantas están en un site que usufructúan de servicios comunes, digamos. Cuando ves a México como mercado, con el nivel de ventas que tienen, las metas que ustedes tienen, ¿en dónde ves más dinamismo? ¿En el gobierno, por ejemplo, que es un cliente importante para ustedes? ¿O lo ves más en algunas industrias en particular, en algún sector, en la exportación? México, ¿dónde se está moviendo para 3M? Nosotros básicamente, yo diría que sí estamos exportando, pero nuestro principal objetivo es el mercado mexicano. Nosotros tenemos oportunidades muy, muy grandes en el área justamente de productos para la salud, que era lo que estaba mencionando con respecto a las inversiones que estamos haciendo. También tenemos oportunidades muy, muy grandes en el área industrial, la industria, la industria automotriz, nosotros nacimos con la industria automotriz prácticamente. Así que hay áreas muy dinámicas, estamos también incursionando en los mercados como aeroespacial, que también está creciendo mucho, es decir, hay muchas áreas muy dinámicas. Los 14 clústeres que tiene el gobierno para desarrollar como interés para México, realmente son casi todos de nuestro interés, digamos, como empresa también. ¿Y geográficamente dónde hay más, digamos, actividad burbujeante para 3M? Nosotros, para nosotros es muy fuerte todavía la actividad en Monterrey, digo todavía más que nada porque hay áreas como Tijuana que se están desarrollando mucho, estamos invirtiendo en todo el área también de la frontera a través de los programas de maquilas y todo eso, pero Monterrey continúa siendo el área de mayor inversión. Por supuesto que también tenemos, por ejemplo, en el área de especialización, en el área de petróleo en el sur, en donde está Pemex, es decir, tratamos de cubrir todos nuestros mercados, pero, digamos, desde el punto de vista de fuera de México, Monterrey es aún el área más importante para nosotros. De todas las industrias en las que ustedes participan, salud, productos de oficina, temas estos para insumos de carretera y tal, depende de cómo estén organizados, ¿en dónde ubicas el mejor termómetro para la economía mexicana? ¿Cuánto llevas en México ya como director? Tres años. Tres años. Bueno, pero pasaste de esta crisis que fue muy compleja para todo el mundo, ¿no? Sí. ¿El mejor termómetro dónde está? Bueno, nosotros miramos mucho las métricas de consumo. Digamos, continuamente estamos siguiendo cuánto está aumentando el consumo, la información que viene de las empresas, de los supermercados, de esa área también la estamos observando continuamente. Para nosotros es un importante indicador de la actividad del país. Yo diría que fundamentalmente miramos ahí. Por supuesto que por lo demás nos preocupamos mucho por la participación de mercado, ¿no es cierto? Y eso también lo seguimos. Pero al final quizá el consumidor es el que tiene el sabor en la calle, ¿no? Efectivamente. Lo que está pasando. Y eso quizá lo puedes medir a través de, pues no sé, hasta dónde se vendan los productos que todos conocemos, ¿no? Como el que decías, el post-it o una cinta scotch, ¿no? Exactamente. Y por los indicadores generales en ese sentido, ¿no? También seguimos mucho el área de fabricación de coches, cuántos autos, cartos, carros, están siendo fabricados. Todos esos indicadores sí los seguimos permanentemente, ¿no? El otro día hablábamos tú y yo, Guillermo, sobre el interés que tendría 3M y tiene, ¿no? De adquirir empresas o adquirir tecnologías que aparecen de pronto en varios países, no solo en México. Y ustedes, bueno, pues tienen un poco esta filosofía de la innovación que es muy importante, por supuesto, pero que a veces la complementan con lo que se está creando en otras partes y hace un encaje lógico en su portafolio. Si alguien que te ve, te escucha, dice, bueno, yo soy un innovador o tengo alguna tecnología, ¿cuál es el camino para que alguien que esté a lo mejor en Guadalajara, en Guanajuato, en Veracruz, con alguna innovación importante de pronto llegue a ser identificado por 3M y encuentre un fit, un encaje lógico dentro del portafolio de tecnologías que ustedes tienen? Buenísima la pregunta, sobre todo porque vamos a alcanzar a algunos de los innovadores. Sí, por supuesto que nos interesa y tenemos un proceso bien definido, sobre todo para proteger tanto la propiedad intelectual del innovador, digamos. Así que nosotros tenemos un camino, ni bien se contactan con nosotros, nosotros ponemos inmediatamente en marcha ese proceso para poder evaluar la innovación y evaluar si realmente es de nuestro interés, ¿no es cierto? Típicamente es un proceso entonces de W en donde ustedes también están buscando y a ustedes tocan la puerta de ustedes. Así es, sí, así es. ¿Estarías, digamos, pensando que México es puerta de entrada para algún tipo de tecnologías actualmente o México, digamos, prolifera en tecnologías variadas como ocurre en otros países? Entonces, nosotros, tú sabes, nosotros en 3M tenemos aproximadamente 45 plataformas tecnológicas. Obviamente no todas ellas las manejamos acá en México. En México aproximadamente manejamos 8 o 9, que están muy relacionadas con las necesidades del mercado mexicano. Algunas, obviamente, de las 45 plataformas tecnológicas, sí las utilizamos, pero no tenemos especialistas locales. Nosotros lo que estamos tratando en México, tenemos un plan para desarrollar 3 plataformas tecnológicas y que nosotros, México, se transforme en un laboratorio corporativo en ese sentido. Es decir, que sea parte de la red mundial de desarrollo de plataformas tecnológicas. Diría una de ellas, que es la del agua, ¿no? ¿En qué consiste? Es decir, tratamiento de agua, manejo de aguas, etc. Entonces, aspiramos en este terreno a transformarnos, digamos, en líderes de esa plataforma tecnológica para 3M. Guillermo, hablando de productos que a todos nos son familiares para que la gente lo ubique al 100%, cuando te está mirando, te está escuchando, ¿cuál de las muchas innovaciones que hay hoy y que estamos en contacto todos los días nosotros con ustedes a través de sus productos es, digamos, una que te llame la atención, que pudiera citar, es decir, pues cuando vas en una calle, cuando vas en una cartera, en el metro o en tal lugar, esto es algo que antes no existía, que recién ahora tenemos y que está ocurriendo gracias a la tecnología que se desarrolla en sus laboratorios. Sí. Lo que tú me preguntas es más o menos como cuando te preguntan a qué hijo quieres más. Exacto, de los muchos que tienes. Sí. Pero, mira, particularmente hoy nos sorprende mucho el tema de un equipo que tenemos del tamaño de la palma de la mano para proyectar imágenes. Ese equipo ha evolucionado, ya está en la tercera generación y vamos a presentar la cuarta generación en tres o cuatro meses. Y la verdad es que es de una versatilidad extraordinaria y maravilla a cualquiera que lo vea. ¿Para proyectar presentaciones ejecutivas? Exactamente. Se proyectan presentaciones ejecutivas en una pantalla que es de un tamaño, obviamente, no para ver de 10 metros, sino es para ver... ¿En una sala de juntas o tal? Así es, pero también puedes jugar con un equipo de esos juegos que hoy están... Ah, para ver un videojuego. Un videojuego o puedes utilizarlo también para proyectar en tu casa fotografías, etcétera, ¿no es cierto? O sea, es muy versátil y muy adaptable a situaciones así pequeñas, no masivas. Pero está disponible y en México se vende. Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Está disponible. En Pro se llama. En Pro. En Pro. 2011, finalmente, Guillermo, ¿cómo pinta? ¿Cuál es la perspectiva? Nosotros tenemos grandes expectativas con respecto a México y al 2011. Nosotros hemos analizado el potencial nuestro en México, es enorme. Tenemos planes muy agresivos de crecimiento para los próximos cinco años, más que duplicar la venta, así que estamos muy bien preparados para el 2011. Mira, nosotros durante el 2009 y el 2010 no dejamos de crecer, es decir, seguimos creciendo en moneda local, seguimos invirtiendo localmente, seguimos invirtiendo en el área de investigación y desarrollo, en el área de ventas, en todas las áreas continuamos invirtiendo. Por supuesto que tuvimos que a su vez controlar algunos gastos y reducir en algunas cosas que veíamos que en ese momento no nos eran rentables. Pero hemos seguido y yo creo que hemos ido construyendo capacidades en la organización en estos dos últimos años, que sin duda preparándonos para esto de crecer más rápidamente en el 2011. Esperamos números de doble dígito cercanos a empezar con dos, así que estamos por ahí. Ojalá así sea. Pues Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Me llaman la atención las noticias de las plantas, estas que nos mencionabas, a ver si el próximo año cuando haya avances o noticias importantes al respecto, por acá vienes otra vez, nos actualizas y siempre estés en tu casa. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias Guillermo Zurraco, director general presidente de 3M de México. Gracias a usted también por acompañarme en esta ocasión aquí en Cubículo Estratégico. Lo espero en la próxima. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!